¿Quieres aprender a hacer este gel de ducha transparente y con esta textura gelatinosa tan chuli? Pues quédate, que hoy en la potinguería de Jabonarium te voy a enseñar cómo se hace. Mi nombre es Pilar, en Instagram me podéis encontrar como piel y esencia. Allí en mi cuenta comparto contenido de cosmética natural de manera altruista. Así que si te interesa este mundillo te invito a que eches un vistacito a mi perfil. Y bueno, dicho esto, te voy a contar algunas cositas sobre esta elaboración y los ingredientes que he elegido para formularla. Bueno, en principio te voy a decir que este gel de ducha es un producto tres en uno. Es decir, que nos va a servir para lavar nuestro cuerpo, nuestra cara y también nuestro pelo. Esto es debido a la combinación de ingredientes elegidos, pero sobre todo a su adecuado porcentaje en sal o sustancia activa de lavado. La sustancia activa de lavado es la capacidad de limpieza que tienen los tensioactivos y esto se mide en porcentajes. Nuestro gel tiene tan solo un 10% de sal, por tanto es muy suave y precisamente por ese motivo es ideal para usarlo como limpiador facial. Como gel de baño también es ideal, sobre todo un gel de baño familiar, ya que lo podemos usar todos los miembros de la familia, incluidos los más pequeñitos. Y como champú pues también es perfecto, aunque lógicamente al tener un porcentaje de sal bajito está más indicado para cabellos normales o con tendencias secos o bien como champú de uso frecuente. Hablemos ahora sobre la transparencia del gel, que sé que es un tema que os interesa a muchas de vosotras. A ver, para conseguir un gel transparente tenemos que conseguir una combinación de tensioactivos adecuados y en unos porcentajes concretos. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa incluir en la receta ingredientes oleosos, ya que de lo contrario se enturbiaría el gel. Por tanto nuestra receta no va a contener ni aceites vegetales, ni aceites esenciales, ni activos liposolubles. Por el contrario, sí vamos a incluir humectantes y activos hidrosolubles, que serán los encargados de hidratar nuestra piel y aportar confort tras la ducha. Y de manera opcional podemos incluir también algún colorante para darle un bonito color a nuestro gel o algún aroma pues para que el gel huela bien. Por supuesto, estos dos ingredientes tienen que ser también solubles en agua. Hablemos ahora sobre los ingredientes elegidos para esta receta. Lógicamente, al tratarse de un producto de limpieza, lo que no pueden faltar son los tensioactivos. Yo he elegido dos en polvo, uno es el SCI y el otro es el SLSA y uno líquido, que es la tegobetaína. La combinación de estos tres tensioactivos mejorará la calidad final del producto, ofreciéndonos una limpieza suave y una espuma abundante y cremosa. Para aportar hidratación, suavidad y elasticidad a nuestra piel y a nuestro cabello, he elegido un potentísimo humectante. Se trata del lactato de sodio. Este ingrediente tiene más del doble de capacidad de retención de agua que la glicerina vegetal. Por tanto, con menos cantidad vamos a obtener los mismos beneficios que con porcentajes más altos de glicerina. El aloe vera es otro de los ingredientes imprescindibles en nuestra receta. Y no es por casualidad, seguro que conoce sus bondades. Repara y alivia las pieles irritadas y aporta una hidratación extraordinaria. Para el cabello también es fantástico, ya que lo fortalece, previene la caída y estimula el crecimiento. Tampoco podía faltar un hidrolizado de proteínas, ya que poseen aminoácidos esenciales que mejoran la calidad y la estructura tanto de nuestra piel como de nuestro cabello. Yo he escogido el de arroz, pero si tú no lo tienes no te preocupes, puedes poner cualquier otro hidrolizado de proteínas de tu preferencia. Otro activo que no puede faltar es la provitamina B5, ya que tiene propiedades hidratantes, reparadoras y calmantes. Y es un ingrediente bastante interesante para incluirlo en nuestra receta. Y por último, para que nuestro gel se conserve en perfecto estado al menos durante 3 meses, tenemos que incluir un conservante sí o sí. Yo tenía muchas ganas de probar el conservante Euxil Eco y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, por varios motivos. En primer lugar, porque es biodegradable. En segundo lugar, porque tiene un rango de pH bastante amplio, concretamente hasta 8. Y por supuesto, por su olor a cítricos. Vamos, me ha encantado. Seguro que lo utilizo más de una vez en mis próximas formulaciones. Vamos ya con la elaboración. Venga, pues comenzamos pesando 120 gramos de agua destilada, que es la cantidad que nos hace falta para hacer un gel de 200 gramos. A continuación, vamos a pesar los tensioactivos en polvo. En primer lugar, el SLSA, que necesitamos 4 gramos. Bueno, pues ya lo tenemos y lo incorporamos al agua. Seguimos con el SCI, que vamos a necesitar 4 gramos también. Cuando lo tengamos pesado, haremos lo mismo, lo incorporaremos al agua. Vamos a preparar ahora un baño María y vamos a incluir en él nuestro vaso con el agua destilada y los tensioactivos. Iremos agitando poquito a poco hasta que se disuelva todo el tensioactivo en polvo. Y cuando veamos que el agua está completamente transparente, lo sacamos. Ahora vamos a añadir 4 gramos de lactato de sodio. No te preocupes por incorporarlo en caliente, ya que el lactato a 70 grados no pierde ninguna de sus propiedades. Y es más o menos a la temperatura que se encuentra nuestro preparado. Agitamos bien para disolver el lactato y vamos a comprobar qué temperatura tenemos en este momento. Ya que tenemos que esperar a que esté por debajo de 40 grados para ir incorporando el resto de ingredientes. Bueno, pues como veis, está a 61 grados. Así que vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, te voy a enseñar la transparencia y la textura que tendrá nuestro gel. La verdad es que es increíble como tan solo con un 10% de sal y sin ningún tipo de espesante, vamos a conseguir este resultado tan fantástico. Bueno, vamos a aprovechar también para pesar algunos ingredientes. De aloe vera nos hacen falta 10 gramos. Como bien sabes, el aloe vera es un gran aliado tanto para nuestra piel como para nuestro cabello. Seguimos con 4 gramos de hidrolizado de proteínas de arroz. Si no la tienes, no te preocupes, ya que puedes sustituirla por hidrolizado de proteínas de trigo o de seda. Vamos a medir de nuevo la temperatura. Bueno, parece que ha bajado bastante, 36,9. Así que ya podemos incorporar el resto de ingredientes. Agregamos el aloe vera, agitamos y agregamos también el hidrolizado de proteínas de arroz. Y agitamos también. Vamos ahora con la provitamina B5. Tenemos que pesar 2 gramos. Esta vitamina con acción reparadora mantiene nuestra piel suave y elástica. Y para el cuidado de nuestro pelo es también una maravilla, ya que forma como una especie de película alrededor de la hebra capilar, haciendo que el cabello se vea mucho más brillante. Para darle un delicioso olor a nuestro gel, voy a poner 2 gramos de aroma de chicle. Aunque este ingrediente es opcional, te recomiendo que lo pongas porque huele súper bien. Mezclamos bien para integrar el aroma. Y a continuación vamos a medir el pH. Ya que antes de incorporar el conservante, tenemos que comprobar si estamos en el rango correcto. Como puedes ver, está en 6. Así que vamos a incorporar unas gotitas de ácido láctico para bajarlo a 5, 5,5. Agitamos bien para integrar el ácido láctico y volvemos a comprobar. Bueno, pues ya lo tenemos. Esta es la medición de ahora, que está, como ves, en torno a 5, 5 y pico. Y esta es la anterior, que estaba en 6. Así que ya podemos incorporar nuestro conservante euxileco, que como te dije antes, es biodegradable y de amplio espectro. Vamos a necesitar un 1%, que son 2 gramos. Para darle un bonito color al gel, vamos a usar colorantes alimentarios, que son solubles en agua y colorean súper bien. Voy a poner tan solo dos gotitas. Y mira qué color tan chulo nos ha quedado. Bueno, pues vamos a pesar nuestro último ingrediente, la tegobetaína. Necesitamos un 24%, que serían 48 gramos. Cuando lo tengamos ya pesado, vamos a incorporarlo a nuestra elaboración. Y vamos a ir mezclando muy despacito, hasta que veamos que hay cierta resistencia a la agitación. Pero es importante que no agites hasta que gelifique por completo. En cuanto veas que ha adquirido esta textura, deja de mezclar y envásalo. Te recomiendo que utilices un envase con dosificador. Así podrás administrar mejor la cantidad que necesites. Y venga, vamos a envasar. Madre mía, ¿has visto la texturaza de este gel? Aunque hasta mañana no vamos a ver el resultado final. Mañana te voy a enseñar la transparencia, la textura definitiva, que es prácticamente como una gelatina, y por supuesto, la espumita que hace. Y mira qué bonitos quedan en otros colores. Bueno, pues ya ha pasado un día y lo prometido es deuda. Te voy a enseñar el resultado final de nuestro gel 3 en 1. Como ves, queda completamente transparente. Y mira qué texturaza, súper densa. Y ahora te voy a enseñar la espumita tan deliciosa que hace. Y ya sabes que si utilizas una esponja, la espuma se multiplica por 10. Y nada más. Solo me queda darte las gracias por ver el vídeo, por el apoyo que nos dais siempre con vuestros comentarios tan cariñosos, por los likes, que nos vienen súper bien. Y por supuesto, también quiero agradecer a Jabonarium, este espacio que nos brinda a todas, donde compartimos nuestra pasión, la cosmética natural. Así que bueno, os mando un besito y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.